La 19ª edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE, propuso a los tres poderes del Estado de El Salvador realizar inversión en infraestructura sostenible con el medio ambiente, impulsar políticas públicas para implementar la economía digital y la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. El evento es realizado anualmente para visibilizar las propuestas por parte de diversos sectores de la empresa privada para los tres poderes del Estado. El presidente Nayib Bukele asistió y declaró la postura de su gobierno ante lo propuesto. Estamos en el único país que podemos decir que es nuestro, pero necesitamos la voluntad, la voluntad del sector privado. Necesitamos que ustedes decidan a invertir en nuestro país, y más si esa inversión genera empleos directos e indirectos para los salvadoreños. El documento entregado al Estado tiene tres componentes, infraestructura sostenible, infraestructura urbana y ciudades inteligentes. Este es un reporte de laprensagrafica.com.